Un par de gente, pero no plachadas, porque salen. ¿Y nunca te han agarrado por ahí robando? ¿Robando? Aparte de la policía, nunca te agarraron, tú me dijiste que rompiste casa, Iván. Y nunca te agarró la vecindad por ahí. La vecindad, muchacho, un día no estaba cayendo atrás, mi madre, muchacho. Güey, si esa gente no eran empaquetados, no eran andados durísimos. Pero nada, nos fuimos muchachos y los panameos y yo, y dijimos, bueno, es bobo que hay. Parece que la agarraron. ¿Pero llegan a romper? A romper, no. Nos agarraron casi en el ato. ¿Pero tú dices que le agarraron o no? ¿Lo agarraron o no? No, no, nos agarraron, pero nos vieron en el ato y salió la multitud, tú le llegas. Eso fue lo que pasó. ¿No lo pudieron agarrar ustedes entonces? No, no, no lo pudieron agarrar, pero, déjame, un bobo, se nos lo agarraron. ¿Y a dónde fue eso? Oh, muchachos, eso fue llegando a la playa Boca Chica, con dosazos y de tono, cayeron atrás, muchachos. ¿Y qué ustedes se van a robar? ¿Y qué ustedes tenían ubicado ahí para robarse? No, era un colmadito, pero salió mal la guarda por un huevo que puso un paname. Tú le llegas. ¿Qué fue lo que hizo el paname, que cayó la vuelta? Oh, muchachos, hizo una bulla del diablo abriendo la puerta, muchachos. Cuando se desperdaban los que estaban durmiendo adentro, que comenzaron a bocear, muchachos. Tú rompías casas y rompías colmados. ¿Qué otra cosa? No, yo, tú le llegas, yo le quitaba los teléfonos a la gente, lo atracaba, pero, en verdad, esa es la cuerda. Tú le llegas. De su historia, una historia un poquito picante a nivel de calle. Vamos a ver lo que él nos dice, a ver si es verdad lo que comentan por ahí de él. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Junior, Juan Junior García Juan Junior Sí ¿No tiene otro sobrenombre? Oh, aquí me dicen el Macá, pero además Por mi casa me decían El Pator, tú sabes, estamos aquí ¿Cómo te dicen El Pator? El Pator, tú sabes el nombre más sonado de Lorena Allá, Caliente 1A ¿Tú eres el que más sonado, a dónde? En Lorena Tienes que hablar un poquito más duro Porque la gente está viendo este video y tienen que escuchar lo que tú hablas Ahora cuéntame lo que tú me dijiste, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Lorena, tú sabes, allá en un bloque caliente Por la favela, por donde Capelán Tú sabes, con todos los tigres míos, Ramoncito, Javier ¿Qué es lo que? Como esto Entonces tú eres el que más suena en Lorena El Pator Oh, ese es el nombre de los que más suenan por allá Tú sabes cómo es Uno ¿Y qué tú haces en Lorena, que suena tanto? Oh, tú sabes Yo estaba hundido en la traco, los robos, tú sabes Y ahí fui en punto Tú sabes que cae la victoria y todo esto ¿Y cuántos años tú duraste en la victoria? Yo duré tres años, tú sabes Una pregunta, una pregunta Eso delito que tú cometiste ¿Qué fue lo que tú cometiste? Oh, tú sabes Robo, atraco Tú sabes Le dimos un moreno Que le abrimos casi la cabeza Le dimos ¿Tú y quién más? No, yo no Para mí, los que andaban unos chucos Y de leguas por allá Tú sabes En Lorena Desacatado Y pico O sea, tú no atracabas sol No, ha sido unos cuantos Tú sabes Pero tenía mi componente Que eran uno Nunca doblaban Aparte de lo atraco ¿Qué otro delito tú cometiste? Oh, yo rompí en la casa Tú sabes Y nada Hasta ahí Vendía drogas Una vez nada Uno Ya, y me dijiste Que duraste en la Victoria ¿A qué tiempo tú duraste en la Victoria? Yo duré tres años Tú sabes Allá Pero nada Lo hicimos Estamos afuera Y Dime Estamos aquí Ya Duraste tres años Y allá en la Victoria ¿Cuál fue tu experiencia? La experiencia que tú viviste En la Victoria Fue una experiencia En verdad Un poco dura Pero dime Podemos Sobrevivir Atento a Tigueraje Sin descuido de nadie De una vez plantado Con todo el mundo Tú sabes Y nada Echamos pa'lante Estamos aquí Y seguimos aquí Nadie no pudo Tú sabes Ni puñar tanto Ni nada Porque uno lo aplicó ¿Cómo cuántos problemas Tú tuviste en la cárcel? Oh, yo tuve pilas Problemas Pero nada más Solo me pudo dar Descuidado ¿Y qué te hicieron? ¿Te apuñalearon? No, me dieron Una cortadita Por ahí Por eso no es nada El tipo Lo mandamos Intensivo De una vez ¿Y qué tú le hiciste A ese tipo? Oye muchacho Casi yo lo de tripé Le saqué la tripa Casi muchacho Pero nada Sobrevivió Pero dime Es una vaina Que no se puede Saber cómo sobrevivió Tú le llegas ¿Tú le sacaste la tripa A uno En la Victoria? Casi se la saqué Muchacho Estaba allá Era entubado Y todo ¿Y con qué fue Que tú le diste? Muchacho Tú sabes Con un acceso De aligencia Y consigue lo de uno Con un cuchillo ¿Y después Que tú le hiciste Eso a ese tipo Los compañeros de él Él no tenía compañero Allá Que te dieron Tu paliza Sí Tenía compañero Pero tú sabes Que uno también Tenía lo de uno Y uno nunca Nunca dobla Para que no nos doblen A nosotros Tú le llegas ¿Y tú tenías Tu coro allá En la Victoria? Oye Claro 27 Tú sabes Aquí Una pregunta ¿27 qué es eso? ¿27 Es una nación? No 27 No es una nación Ese Él es el tío mío Que caímos presos Allá Tú sabes Pero yo lo encontré allá Por otra cosa Que él hizo ¿Y qué cometió Tu tío? No Roba Atracos Matanzas De todo ¿Ese fue un tío tuyo? Claro Todo el mundo Lo conoce A él ¿Y cómo que le dicen A él allá? O 27 ¿Y él está allá Todavía preso? No Él está aquí afuera Por lo demás O sea que Que tú te juntaste Con un tío tuyo allá Pero ¿Cuál fue el delito Que él cometió? O sea ¿Qué tiempo él hizo Allá en la Victoria? Él hizo como 15 años ¿15 años? Claro Pero yo no sé Si salió antes de tiempo Por causa ¿Y qué fue lo que él hizo? Oh Él hizo una matanza ¿Él mató o fue? Él mató Y ahí mismo Fue atracando a una señora Y la mató ¿Mató a una señora? Claro Una pregunta ¿Y tú nunca? ¿Tú nunca matabas a alguien? No Porque en verdad Eso no es lo mío Tú le llevas Eso no es una vaina Que uno puede decir Que es justo A mí no me gusta el abuso Y cuando tú saliste Cuando tú saliste De La Victoria Me dijiste que hiciste Tres años Allá en La Victoria Claro Y cuando tú saliste De ahí ¿Qué otro delito Tú cometiste? ¿No volviste a coger Más cárcel? No No Hice su descuido Y su vaina Tú sabes Pero en verdad Uno Se retiró de esa calle Porque es un bobo Tú sabes ¿Ya tú no estás Robando ni nada? No Estoy frío En un colmadito Tú sabes Pero Nada tranquilo ¿Y qué tiempo hace Que tú saliste De La Victoria No hace un año Ya tú sabes Y después de ese año Tú no has cometido Otro delito Cuéntame lo que estás Comentando Tú me dices Que hayas Tus robitos Y esas cosas Y no te han agarrado No te han agarrado Por eso Claro Por el atacamento Tú sabes Hablé con la gente Y en verdad Salí de eso Porque eso es bobo Yo no creo que haya De nuevo La Victoria Tú le llegas A pila de problemas A pila de gente Que ya no tiene demás ¿No te gustó La Victoria? Veo un sistema En verdad De palomaje Pero uno En verdad Es más mejor Está en la calle Adaptado al sistema De uno Tú le llegas ¿Y después que tú saliste ¿A qué te dedicas? No Yo ahora mismo Estoy trabajando En un colmado Y estoy frío Ahí Con la gente Mía Ya ¿Y qué es lo que tú Haces en el colmado? Nada Yo soy delivery Pero dime ¿Ya tú nada más Vives de eso? ¿Eso es lo que tú Haces? Delivery Yo hago delivery Claro No haces más nada Más nada Pero Nada Valor Para adelante ¿Y desde cuándo Tú no comiste un delito? Un delito Eso que tú cometiste Ya no es robo ¿Desde cuándo? Hace Un par de tiempitos Atralla ¿Cómo cuándo? Como Tres meses ¿Tres meses? Ah, pues no hace mucho No hace tanto Pero yo pagué Por lo que tenía que pagar Y ya no tengo problemas Con nadie Por eso delito Que tú cometiste Hace tres meses No, no No hiciste cárcel Eh, cárcel no Porque yo pagué Por lo hecho Que yo hice Tú le llegas Yo durante un tiempo Le pagué A la gente Que le robé Y estoy libre de eso Ellos me dieron banda Te dieron banda Y qué tipo de delito Fue que tú cometiste Nada Un teléfono Una vaina Tú le llegas Pero eso es Eso es Sistema de la calle Ve Que todavía no lleva eso Pero Ya eso Es bobo ahí Ya Y en la calle Tú no agredió A nadie Sí Agredió A par de gente Tú le llegas O sea Tú agrediste Y por ejemplo Fue que caíste preso ¿Verdad? Y después de eso Después de eso Que saliste No agredió A nadie Eh No Ve Tú le llegas Antes de caer Si yo agredí A par de gente Pero No Plachada Después que salen Y Nunca te han agarrado Por ahí Robando Robando Aparte Aparte de la policía Nunca te agarraron Tú me dijiste Que rompiste casa Y vay Y nunca te agarró La vecindad Por ahí La vecindad Muchacho Un día No estaba cayendo Atrás Y mi madre Muchacho Güey Si esa gente No eran empaquetados No eran andados Durísimos Pero Nos fuimos Muchachos Y Los panameos Y dijimos Bueno Es bobo Que da Para estar claro Pero llegan A romper A romper No Nos agarraron Casi en el ato No Pero Tú dices que le agarraron O no Lo agarraron o no 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 agarraron Pero no Nos vieron en el ato Y salió la multitud Tú le llegas Eso fue lo que pasó ¿No lo pudieron agarrar Usted entonces? No 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 lo pudieron agarrar Pero Un bobo Se no lo agarraron ¿Y a dónde fue eso? Oh muchacho Eso fue Llegando A la playa Bocachica Con dos Sazos y de tono Cayeron atrás Muchachos ¿Y qué ustedes Se van a robar? ¿Qué ustedes tenían Ubicado ahí Para robarse? No Era un colmadito Pero Salió mal La huelda Por un huevo Que puso un pana Tú le llegas ¿Qué fue lo que hizo El pana Que cayó la huelda? Oh muchacho Hizo una bulla del diablo Abriendo la puerta Muchacho Cuando se ve Verdad Lo que estaban Durmiendo adentro Que comenzaron A vocear Muchacho Tú rompías casas Y rompías colmados ¿Qué otra cosa? No Yo Tú le llegas Yo le quitaba Los teléfonos A la gente Y lo trocaba Pero Verdad Esa es la huelda Tú le llegas Tú quitabas el teléfono Y tú la bañas Claro Pero Tú le llegas Nos retiramos De eso ya ¿Nunca te avaliaron? No No llegaron Tú le llegas Es que lo intentaron Desde allá Ahí Tiramos A quemar ropa Pero Es que uno Una garpa Y uno se la mueve ¿Nunca te pegaron? No Ya Mira Están escuchando Ustedes que están viendo Este video El digre Dice que es rápido Y dice también Que ya no estás robando Supuestamente No Si tú estás robando No Muchacho Yo no estoy robando Yo lo que Me voy a poner Para la música Y tienen lo menos Tú le llegas Ya Y habla Tú no tienes Ningún Qué vicio Tú tienes Tú ya Ningún vicio Yo Vicio En verdad Yo no Más Lo que fumo Un tabaquito Y ya Eso Nada más seguro Claro Pero tú te ves Como chucky Tú te ves Tú te ves Que no eres De tabaco O sea Tú eres De tabaco Y de algo Más No 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 Qué pasa Friki Cogiendo los fríos En el colmado Sin tener Que con nada Porque más Mejor Está Frío En la vecindad Y en todos Los lados Tú le llegas Porque ahora Es detonando La gente Que están Ahora no En juego Que están Tú le llegas Por eso Uno se tiene Que apartar De la calle La calle Tú le llegas La calle No es buena La calle Es un sistema Palomo Entonces Ya tú Estás retirado Completamente Claro Yo sé Y no Y no Piensa Volver a la calle No Para eso Mejor Me quedo En mi colmado Pasándome lucha Y me trabajo Y me meto A la música Tú le llevas Ok Y de los trabajos ¿Qué otro Tipo de trabajo Tú has hecho Aparte del del colmado? Yo he trabajado En una fábrica De agua He trabajado También En un comedor Y soy pintor ¿Tú eres pintor también? Claro Yo pinto Ah Tú has tenido Varios trabajos Claro ¿Y en los trabajos ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tú lo has dejado Los trabajos? ¿Tú lo has dejado O te cancelas? No, no No es que yo En verdad Es que me salen Gente abusadora Tú le llegas Que quieren abusar De la confianza Que cuando tú Estás queriendo Sobre Sobre ayudarte La gente Lo que hace Es que te usan Tú le llegas Y cuando tú Estás En verdad En focado En algo En ayudar Al tipo Algo bacano Ellos te salgan Con panchada ¿Qué fue lo que te pasó En ese trabajo? ¿Te engañaron? Sí En verdad Había mucho Que me pagaban Poco Yo duraba mucho En la hora de salir Tú le llegas Dí que Desde las 6 de la mañana Hasta las 12 de la noche Pagando 3 mil pesos Tú le llegas Por eso Uno lo hizo Para no estar en la calle Me dijeron por ahí También Que tú estás En el área De la música ¿Qué tipo de música Que tú Haces? Yo canto Un ching de todo Yo canto Un trap Canto dembow Canto rap Ya Tú cantas Ah, pues tú eres versátil Tú cantas de todo De todo Un ching Ahí estamos ¿Y qué canciones Tú tienes? Oh, yo tengo una Que dice Te la voy a cantar Porque ahora mismo No estamos No tenemos música En estudio Pero Vamos a tener eso Oye, como dice Yo no soy tigre No pariguayo Yo soy un tigre No pariguayo Yo soy un tigre No pariguayo La uso si la jalo La uso si la jalo Yo soy un tigre 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 La uso si la jalo La uso si la jalo Yo soy un tigre 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 Y ahí ese es el tema Ese es el tema No, ese no es un tema Pero yo te estoy cantando Una parte Porque ahora mismo No lo tenemos Eso es un dembow Sí, eso es un dembow Y el rap Me dijiste que cantas rap Claro Cantas un pajito de rap Oye, te voy a cantar A un comienzo Para que tú le llegas Oye Somos sicarios Somos veteranos Venimos del barrio Soltando balazos Tú eres una plaga Yo soy un sicario Oye, mi hermano Coge tu espacio Si tú no lo coges Lo hacemos coger No pierdes tu tiempo Estamos en el red Ah, pues le metió heavy Mi gente Ya ustedes lo vieron Aquí estuvimos con el El llamado pastor Lo que más sonaba A nivel de calle En la ureña En la ureña ¿Qué tú eres? De la ureña De allá Tú le llevas Ya, lo que más suena Ya, lo que más suena En la ureña El pastor Y ustedes saben A nivel de calle Aquí Pastor Como tú te has quitado De la calle Me dijiste que te has quitado De la calle ¿Verdad? Yo quiero que tú Me le des un consejito A la juventud Y ahora O sea, a esos menores Así como tú O no menor Porque tú no eres menor A esos carajitos Así como tú Que van rápido En la avenida Oigan que los que menores Miren La calle no es buena Es mejor Ustedes están Apartados de la calle Porque en la calle Es un sistema palomo La gente Te sienta con panchada Y al fin y al cabo La gente que tú piensas Que son tuyos No son tuyos Nada Se te viran Tú le llegas Y eso yo lo aprendí En la vida De los mismos panas De los mismos familiares De uno Tú le llegas Que al fin y al cabo Te dicen que te quieren Pero no te quieren nada Eso es de corazón Que tienen que querer a la gente Una pregunta ¿Tu familia no te quiere? La familia mía no Porque yo pasé Un bobito Con la familia mía Y tú le llegas ¿Cuál fue el bobo? Mira, ahí van a terminar La entrevista Pero yo creo que vamos Vamos a seguir Porque vamos a llegar A ese punto ¿Cuál fue el bobo Que tú viviste con tu familia? Oye, que lo que Yo tuve un bobo Con mi familia Que como a mí me gustaba Salir Para los testeos Y la vaina Yo llegué un día A mi casa A tú le llegan De mi tía Entonces ella me dijo Tú lo que tienes que buscar Los cuartos Para tú alquilar tu casa Y tú le llegas Entonces como yo soy Un agente de valor Yo me fui de su casa A recoger mi mochila Me fui para la calle Tú le llegas ¿Tú vives en la calle? Yo viví en la calle No, yo viví en la calle Pero yo duré un tiempo Trabajando en el colmado Pues cuando eso Que ella me botó De la casa Yo todavía estaba Trabajando en el colmado Tú me dices Que vivías con una tía tuya ¿Y tu papá Y tu mamá? O sea, tus padres Bueno, mi mamá se murió Cuando yo tenía 13 años ¿Cuándo yo tenía 13 años? ¿Se murió tu mamá? Claro ¿Y tu papá? No, mi papá está vivo Y anda por ahí Y está con su mujer ¿Tu papá no te busca? Mi papá A veces viene Pero no lo veo siempre Tú le llegas ¿Y qué tiempo hace Que tú no ves a tu papá? Hace par de meses Heavy Pero yo duré un tiempo Que tenía 3 años En ver Tú le llegas ¿Y bien Lureña El papá tuyo? Claro Bueno, mi gente Ya escucharon la historia Del pastor El pastor es Uno de los más De los más calientes De la Ureña Y nos contó Un poquito De su testimonio De la calle Así es que Mi gente Vamos a darle Estamos aquí